¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy es el día lunes y por acá están las 9 y media de la mañana. Voy saliendo de trabajar, ahora sí salí súper temprano. Batí récord hoy, amigos. Lo que pasa es que hoy me fui mucho más temprano a casa de la señora porque, aparte de que la señora hoy iba a salir temprano, tenía una cita. Yo ya había pedido permiso de salir temprano el día de hoy porque tengo junta en la escuela de los niños, amigos. Tengo firma de boletas y entonces yo pedí salir temprano. La junta es a las 11, la de Vane es a las 11 y terminando la de Vane me paso a la de Iker porque es a las 11.50. Entonces ahorita voy llegando aquí a la casa, me voy a poner a recoger lo poco que dejamos y voy a llenar una lavadora, amigos, porque hoy quiero, si no lavo las dos cobijas que me faltan, voy a lavar por lo menos una porque me quiero llevar todo limpio, amigos. Y voy a avanzar lo más que se pueda en el cuarto de Vane. Espero que hoy ya lo dejemos ya limpio. De hecho, ya hasta lo quiero dejar barrido, todo ya limpio. Y mañana descansa mi esposo. Y entre los dos vamos a terminar mañana el cuarto de Iker. Eso espero que por lo menos ya desarmemos la cama y ya nos deshagamos de todo lo que ya no nos vamos a llevar para la otra casa. Y así es, amigos. Entonces acompáñenme el día de hoy. Estoy emocionada porque ahora sí les he estado grabando muy seguido y eso me emociona mucho porque me siento como muy motivada para grabar. Este, les voy a enseñar cómo está el cuarto y cómo lo dejo. Ya no voy a grabar cómo recojo porque ya les he grabado mucho de limpieza. Les voy enseñando cómo va quedando, pero pues hoy las traigo en el día a ver qué hacemos, ¿va? Por acá está así el asunto, amigos. Y van a ver cómo queda. Y así quedó, amigos. Ya saben que ya empiezo a tener las bolsas negras por allá porque ya es de ropa. Ya volví a bañar ahorita los dos colchones. De hecho, está todo húmedo del producto. Por acá la cocina está así. Ya terminé. Ya solo me faltan lavar los trastes. Y de este lado está acá. Ya todo listo. De este lado está así. Ya todo listo. Así es que ya me voy a la junta, amigos. Ya es hora. Y a ver cómo me va con mis chiquillos. Así me voy a ir en pants. Así es que vámonos. De este lado está. Voy a ir de uy. Y jude. Ya puedes". Voy a ir de calor. Gracias por ver el video. 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 A ver este... Gracias por ver el video. 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 Y ya... Gracias por ver el video. 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 Y ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, amigos. Y gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya... Ya se imaginarán, ¿verdad? Pero en cuanto yo tenga tiempo, me pongo al corriente. Gracias por tanto apoyo y por tantos consejos que me dan. Nos vemos para la próxima, amigos. Bye.